¿Qué es Uruguay? 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 Creo que Uruguay viene haciendo una muy buena eliminatoria, sabiendo de que, con la confianza del proceso que vienen teniendo ya hace años, son prácticamente siempre los mismos jugadores, son la misma base, si bien nos va a faltar creo que Luis Suárez, que es un jugador muy importante para nosotros en la ofensiva, Uruguay tiene con qué suplantarlo, tiene jugadores muy importantes también, en el caso de Cavani, Portland, así que nada, ojalá de girar, poder sobrellevar el tema del calor, de la temperatura, de la humedad, y obviamente también pensar en los jugadores que tiene Colombia que son jugadores extraordinarios, ¿no? Es complicado, es complicado y yo jugué a las... a mí las dos veces que me tocó jugar fueron a las 8 de la noche, y supuestamente un poco más calmado, pero a las 3 y media de la tarde creo que ese partido va a ser aún peor, mucho más humedad, el suelo con temperatura elevada, así que para nosotros creo que va a ser bastante complicado, o más complicado de lo que podría hacer en Bogotá, pero bueno, confío en que la selección haga un partido inteligente. Bueno, el Vichy, para mí es uno de los mejores entrenadores que tiene Sudamérica, es una gran persona, es un técnico que le gusta que los equipos puedan bien al fútbol, creo que está haciendo una muy buena eliminatoria, se está metiendo a Chile hoy en día, creo que está en primer lugar o en segundo, muy cerquita ahí de los primer lugares, y obviamente tiene jugadores muy importantes, que están en su gran mayoría en Europa, lo conozco prácticamente a todos, y nada, simplemente vienen también de un proceso bastante importante de la mano de Bielsa, y ahora que lo sigue con Claudio. ¡Gracias!